El pasado de esta joya arquitectónica y la alta sociedad de la época, y el futuro que está por venir. El aquí, el hoy, el ahora. Nada es lo que parece. Les rogamos que tengan cuidado y les invitamos a disfrutar de esta nueva perspectiva dándoles acceso a una cuarta dimensión espacio-tiempo. Disfruten de su visita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.